¿Cuál es la lectura de hoy? ¿Los temas? Vamos con los temas Tenemos Para hoy 8 de febrero Hechos 4 14 a 6 12 Voy a ponerle un otro marcador Hechos 4 14 A 6 12 ¿Sí? Ahí tenemos entonces La mesa servida En esta mañana Génesis 49 Y también tenemos Para el elemento espiritual de hoy Salmo 39 Aquí dice que es Génesis 49 50 Génesis 49 50 Los dos capítulos Vamos a colocarlo aquí 49 Al 50 O sea, los dos capítulos Y después ahí sí Leemos Salmo 39 Recuerden que estamos en el devocional conjunto Hoy leeremos un segmento de Hechos 4 Y ustedes muy juiciosos en sus casitas Terminan de leer Génesis y Salmo Ya de manera personal e íntima Con el Señor Hoy vamos a hablar Del tema De la confianza Y la valentía El tema de la confianza 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 La confianza Vamos a buscar Hechos 4 Y alguien que quiera leer Hechos 4 me dice Y le damos Le damos la entrada Hechos 4 14 Vamos a leer el 14 Es demasiado 6 12 Bueno, vamos a leer solamente El 4 14 Hasta el 5 11 ¿Listo? Dice Natalie Yo quiero Vamos a darle paso a Natalie Leer la palabra de Dios Entonces Hechos 4 14 ¿Qué es 4 14? Sí Hechos 4 14 Al 5 11 Vamos a leer hasta el 5 11 Y el resto En nuestra casita Natalie ¿Estás ahí? Sí, buenos días Buenos días Para que nos hagas el honor De leer la palabra de Dios Sí Es Hechos 4 Del 14 ¿Hasta dónde? Hechos 4 14 Hasta el 5 11 El 5 11 Sí, señor Solo esa parte Porque es más largo ¿Lista? Está bien O sea Empiezo desde el 14 ¿Sí? 14 4 14 Sí, desde el 14 Bueno, vamos a leer Con la bendición Del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Y viendo al hombre Que había sido sanado Que estaba en pie con ellos No podía decir nada en contra Entonces le ordenaron Que saliesen Del concilio Y confesaría Y confesar Y conferenciaban Entre sí Diciendo ¿Qué haremos con estos hombres? Porque de cierto Señal manifiesta Ha sido hecha Por ellos Notoria A todos Los que moran En Jerusalén Y no lo podemos Negar Sin embargo Para que no se Para que no se Devuelgue Más entre el pueblo Amanecemos Para que no hablen De aquí en adelante A hombre alguno En este nombre Y llamándolos Le intimidaron Que en ninguna manera Hablasen Ni enseñasen En el hombre de Jesús Más Pedro Y Juan Respondieron Diciéndole Juzgad Si es justo Delante de Dios Obedecer A vosotros Antes que a Dios Porque no podemos Dejar De decir Lo que hemos visto Y oído Ellos Entonces Le amenazaron Y le saltaron No hallando Ningún modo De castigarles Por causa Del pueblo Porque todos Glorificaban A Dios Por lo que Se había hecho Ya que el hombre En quien Se había hecho Este milagro De sanidad Tenía más De cuarenta Años Y puestos En libertad Vinieron Los suyos Y contaron Todo lo que Los principales Sacerdotes Y los ancianos Les habían Dicho Y ellos Habiéndolo Oído Alzaron Unánimes La voz A Dios Y dijeron Soberano Señor Tú eres El Dios Que hiciste El cielo Y la tierra El mar Y todo lo que En ellos hay Que por boca De David Tu siervo Dijiste ¿Por qué Se amotinan La gente Y los pueblos Piensan Cosas vanas Se reunieron Los reyes De la tierra Y los príncipes Se juntaron En uno Contra el Señor Y contra su Cristo Porque verdaderamente Se unieron En esta ciudad Contra tu santo Hijo Jesús A quien ungiste Herodes Y Poncio Pilato Con los gentiles Y el pueblo De Israel Para hacer Cuanto Tu mano Y tu consejo Habían antes Determinado Que sucediera Y ahora Señor Mira sus amenazas Y conceda Tus siervos Que con Todo Denuendo Hablen Tu palabra Mientras Estiendes Tu mano Para que Se hagan Sanidades Y señales Y prodigios Mediante El nombre De tu santo Hijo Jesús Cuando Vieron Orando El lugar En que Estaban En que Y todos Fueron Llenos Del Espíritu Santo Y hablaban Con denudo La palabra De Dios Y la multitud De los que Habían creído Era de un corazón Y un alma Y ninguno Decía ser suyo Propia nada De lo que poseía Sino que tenían Todas las cosas En común Y con gran poder Los apóstoles Daban testimonio De la resurrección Del Señor Jesús Y abundante Gracia Era sobre todo Ellos Así que no había Entre ellos Ningún Necesitado Porque todos Los que poseían Heredades O casas La vendían Y traían El precio De lo vendido Y lo ponían A los pies De los apóstoles Y repartía Cada uno Según su necesidad Entonces José A quien los apóstoles Pusieron Por sobrenombre Bernabé Bernabé Que traducido Es Hijo De De consolas Hijo De consolación Levita Natural De Chipre Como tenía Una heredad La vendió Y trajo El precio Y lo puso A los pies De los apóstoles Amén Amén Palabra de Dios El tema de hoy Que estamos relacionando Con la lectura Que hizo Natalia Natalia ¿Estás allí? Sí, sí Natalia Natalia Cuéntanos De ti ¿Tienes algún Testimonio de vida? Sí Sí Tengo Varios Testimonios Pero Voy a contarles Uno Muy pequeñito Este Yo hace Como cuatro años Yo perdí Una niña De siete meses Yo estaba En embarazo De gestación Y yo quedé Con un dolor Muy grande En Alrededor de mi ombligo Yo duré Ocho meses Padeciendo ese dolor A pesar de la edad Que tengo Tengo 29 años Y yo no podía Del dolor Y yo soy una persona Que Que yo conozco A mi señor Ya hace rato Y yo me vengo Congregando Y eso Aunque a veces Soy juiciosa Y a veces no Pero Dios vuelve Y me llama Entonces yo me arruiné Y yo le pedía Tanto al señor Que me quitara Ese dolor Que yo tenía En mi ombligo Y yo lloraba Y lloraba Entonces una vez Yo me puse A leer La palabra Del señor Y el señor Le habla A uno Que en el tiempo De él Es que se obra Se hacen las cosas Entonces yo seguí orando Y un tío Que es cristiano Me dijo Me dijo a mi Natalí Yo la invito A usted a la iglesia Donde yo voy El pastor El señor Usa mucho A ese pastor Si quiere vamos Y el pastor Ora por usted Y yo no quería ir O sea yo no quería saber nada Yo estaba Era en mi dolor Entonces hasta un día Me paré Y quise ir A que el pastor Orara por mí Y ser sanada Por el señor Entonces yo fui Y el pastor Oró por mí Colocó su mano En mi estómago Y el pastor Me dijo En este momento El señor Está aquí El señor Te va a sanar Solamente Confía En él No confíes En mí Confía Y ten fe Que el señor Te va a sanar Hoy Y el pastor Me colocó A mí La mano En el estómago Y oró Por mí Y yo me Quebranté Tanto Que yo me puse A llorar Y a llorar Y a llorar Y en ese momento Sentí la presencia Del Espíritu Santo Es tan lindo Uno llora Como un niño Pequeño Cuando siente La presencia Del señor Y en ese momento Yo fui sana En el nombre Del señor Ocho meses Duré padeciendo Ese dolor Y en el instante El pastor Me dijo Tócase Y yo que no me podía tocar Y yo me toqué Y el dolor Se me fue O sea En ese momento El señor Me sanó Y hay otros testimonios Pero no Eso es La gloria Sea siempre Para el señor Amén Así sea Espectacular El testimonio Que acabas De contarnos Esto nos llena A nosotros De fe Nos permite Hoy ver Que el señor Actúa De manera Sobrenatural En nuestras vidas Y precisamente Hoy vamos a hablar De esto De la sanidad De la confianza De la confianza Así como tú dices El señor Te decía El pastor Te decía Que confiaras En Dios ¿Cierto? Confiaras En Dios Eso es lo que pasa A veces Vamos a entonces Hablar sobre Este tema En Hechos 4 Y usted bendiga Y nos vemos En una próxima oportunidad Natalia Para que nos sigas Compartiendo Tus testimonios Y la lectura ¿Listo? Bueno Bueno Este bendiga Amén Ahí estuvo Natalia Una de las De las que están Con nosotros En el En vivo Nos dio su testimonio Grande De como Dios La sanó De un problema Que tenía En el abdomen Ella tuvo Una situación Difícil Con Con un Bebé Con un hijo Suyo Entonces Vamos a hablar De eso Precisamente Hechos Cató 4 Vamos a Hechos 4 Vamos a analizar Que hay que tener Aquí Confianza Y valor Confianza Y valor Es el tema De hoy Si vemos En Hechos 4 Vamos a ver Hechos 4 Vamos al Versículo 17 18 Y 19 Versículo 17 Si leemos Aquí vamos a ver Que dice Sin embargo Para que no Se divulgase Más Entre el pueblo Amenacemosles Para que no Hablen De aquí En adelante A hombre Alguno De este Nombre Y llamándolos Le intimidaron Que en ninguna Manera Hablasen Ni enseñasen En el nombre De Jesús Mas Pedro Y Juan Le respondieron Diciendo Juzgad Si es justo Delante de Dios Odecer a vosotros Antes que a Dios Porque no podemos Dejar de decir Lo que hemos visto Y oído Como podemos ver Aquí Había una amenaza Real Una amenaza A los sumos Sacerdotes A los apóstoles Por parte De los sumos Sacerdotes De que no Hablasen Y en este caso Prácticamente Que no sanaran Porque recuerden Que aquí Habían sanado Habían sanado A un A un cojo Cierto Habían sanado A un cojo Y entonces Los Los sacerdotes Se enojaron Porque habían hecho Este milagro Y comenzaron A hablar Del Señor Jesucristo Pero era tanta La confianza Que tenían Ellos En el Señor Que no se dejaron Intimidar Cierto No se dejaron Intimidar Entonces nosotros No podemos No podemos Dejarnos No dejarnos Intimidar Sacar de nuestras vidas Todo temor Sacar de nuestras vidas Toda Todo miedo Que tengamos Porque el miedo Y el temor A los hombres A los hombres Y a las circunstancias De nuestras vidas No nos permiten Tener esa confianza Ni el valor Por lo tanto Hay que tener Confianza Y valor Para poder Acercarnos A Dios Y permitir Y permitir Que no enseñar Que no enseñar De Dios Que no enseñaran Que no Sanaran Prácticamente Pero nosotros No nos podemos Dejar Intimidar Debemos sacar Como les dije Todo miedo De nuestras vidas Pero por qué No tenemos Confianza Es la pregunta Por qué No confiamos En Dios Por qué No somos Valientes En ciertas Situaciones En la enfermedad Por qué No somos Valientes Por qué No dejamos Las cosas En manos De Dios Realmente Y les voy a decir Lo siguiente Y es que No dejamos Que El Espíritu Santo Tome el control En nuestras vidas No permitimos Que el Espíritu Santo Tome el control De nuestras vidas Y ese es el mensaje De hoy Debemos dejar Que el Espíritu Santo Tome el control Y les voy a dar Algunos Algunos Consejos Para permitir Que el Espíritu Santo Llene Nuestro ser Y nos Permita Nener la La experiencia De ser De tener Confianza Y Valor Delante De los hombres Y Ante cualquier Situación Que se esté presentando En nuestras vidas ¿Cómo ser llenos Entonces Del Espíritu Santo? Voy a darles Un primer Una primera Recomendación ¿Cómo ser llenos Del Espíritu Santo? ¿Cómo ser llenos Del Espíritu Santo? Primero Vamos a ponerle aquí Como paso uno Paso uno Para ser llenos Del Espíritu Santo Algo que usted Debe proponerse En su corazón Primero Nosotros debemos Demostrar Que estamos Plenamente Interesados En que Dios Tome nuestras vidas Y tome el control De nuestras vidas Debemos confiar En Él Y demostrar Nuestro interés Genuino Para encontrarnos Con Dios ¿Cierto? Interés genuino ¿Y por qué digo Interés genuino? Porque realmente A veces Uno no tiene interés A veces Uno no tiene interés De sanarse Uno no sigue Las instrucciones A veces Para poder Experimentar El amor de Dios En su vida Uno no tiene que Seguir las instrucciones Demostrar el interés Que verdaderamente Necesita de Dios Y confiar plenamente En Él ¿Cómo podemos ver esto En Mateo 5.6? Vamos a leer Mateo 5.6 Busquemos la Biblia Y leemos Mateo 5.6 ¿Usted está interesado Realmente En que Dios Le sane Uno puede decir Sí, yo estoy Interesado Pero realmente A veces En nuestros pensamientos No lo queremos Así No lo queremos Así Algo que yo Siempre digo Es que nosotros A veces No confiamos No confiamos En Dios Y a veces También No 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 disponemos Todo nuestro ser Para que Sea Sanado No disponemos Realmente No disponemos Nuestro ser Nuestra vida A Dios No la entregamos A Dios Totalmente Siempre dejamos Algo para nosotros O para los demás Y miremos Lo que dice Mateo 5.6 Bienaventurados Los que tienen Hambre y sed De justicia Porque ellos Serán saciados Debemos Demostrar Que tenemos Esa hambre Y esa sed Que sea el Señor Llenando Nuestras vidas Saben Porque a veces No sucede Esto Porque no Demostramos Verdadero interés Por las cosas De Dios O al menos Si fuera Por algo Interesado O por interés De algún tipo De interés Pero nosotros No nos disponemos No queremos Dejarnos Tratar Y posiblemente No es que Lo estemos Pensando A veces En el subconsciente Nosotros Tenemos Dudas Con Dios Tenemos Dudas Y realmente No Estamos Dispuestos No estamos Dispuestos Si tuviéramos Toda la disposición Realmente Y todo el interés Realmente En que Dios Trate nuestras vidas Suceden Cosas Pero hay Áreas De pecado En nuestras vidas Que no nos permiten Encontrarnos Con Dios Y tener Confianza En Él Si Hay que descubrir Cuáles son esas áreas Que es lo que está pasando En mi vida Que no me permite Entregarle todo A Dios Lo segundo La segunda recomendación Paso dos Para poder ser lleno Del Espíritu Santo Primero Demostrar interés real Genuino De que nosotros Queremos Encontrarnos Con Dios Segundo Confesar nuestros pecados Confesar nuestros pecados Y eso está En Primera de Juan Uno nueve Primera de Juan Uno nueve Dice Que si confesamos Nuestros pecados Él es fiel y justo Para perdonar nuestros pecados Y limpiarnos De toda maldad Primera de Juan Uno nueve Si confesamos nuestros pecados Él es fiel Él es fiel Y justo Para perdonar nuestros pecados Y limpiarnos De toda maldad Por lo tanto Para ser llenos Del Espíritu Santo Y tener confianza Y valor pleno En Él Debemos Confesar pecados De manera Que se limpie Nuestro ser Y nuestro cuerpo Nuestra vida Es como una vasija Que a veces está sucia Pero si nosotros Nos presentamos Delante de Dios Y pedimos Que nos limpie Ese recipiente Está dispuesto Para ser lleno Del Espíritu Santo Por eso es importante Entonces Pedirle a Dios Que limpie Nuestro ser Que quite Toda mancha De nuestro corazón Presentarle Y ponernos De acuerdo Con Dios En que estamos fallando Y como podemos Nosotros Remediar Todo aquello Que estamos haciendo Y no volver a pecar No volver a pecar Para que siempre Tengamos La llenura Del Espíritu Santo Paso 3 Bueno Ya Usted Habiendo Demostrado Usted Teniendo Interés Genuino Usted Habiendo Confesado Sus pecados Ahora Vamos a ver Que debemos Presentarle Nuestra vida Como ofrenda Ofrenda Tu vida Ofrendar Nuestras vidas Romanos 12 1 ¿Qué dice Romanos 12 1 Ofrecer Nuestros Nuestros Cuerpos Como sacrificio Vivo Agradable Delante De Dios Vamos a ver Romanos 12 1 Dice La palabra De Dios Así que Hermanos Os ruego Por la misericordia De Dios Que presentéis Vuestros cuerpos En sacrificio Vivo Santo Agradable A Dios Que es Nuestro culto Racional Presentar Nuestro cuerpo Que es Templo Del Espíritu Santo Nuestro cuerpo Es templo Del Espíritu Santo Por lo tanto Debemos Presentar Ese templo Ese cuerpo Ese ser Agradable Delante De Dios En sacrificio Vivo Entonces Primero Demostrar Un interés Genuino Y aquí Yo quiero Detenerme Un momento Cuando usted Demuestra Un interés Genuino Tiene que ser Obediente Obediente Y El alejar De nuestras Vidas Toda barrera Todo obstáculo Que no nos permite Acercarnos A Dios Digo La pereza La arrogancia El orgullo Todas esas cosas Yo lo alejo De mi vida Y realmente Voy a demostrar Un interés Genuino En nuestro Señor Confesar Pecado Ya saben Presentar A Dios Y ponerse De acuerdo Con Dios En qué Es lo que Estamos fallando Y cómo Podemos No volver A cometer El mismo Error Y regresar Al pecado No podemos Regresar Al pecado Porque Es peor Es peor Y así No estamos Llenos Y no seremos Llenos Del Espíritu Santo Tercero Ofrendar Nuestras Vidas Entregarle Todas Nuestras áreas A Dios Entregarle A Dios Tu área Sexual Entregarle A Dios Tu área Financiera Entregarle A Dios Todo lo que Tú tienes Tu ser Tu cuerpo Hacer un Acto De entrega Al Señor Te entrego Mi cuerpo Te entrego Mi vida A ti Señor Eso es lo que Tú debes hacer Una recomendación Que les estoy dando Para que Tengamos Llenura Del Espíritu Santo Paso 4 Paso 4 Otra cosita Que podemos Hacer Para ser Llenos Del Espíritu Santo Es pedir Por la plenitud Del Espíritu Santo Pedir Que nos llene Si usted Quiere ser lleno Pues pida Que sea lleno En la oración Pedir Que nos llene Si usted Quiere ser lleno Del Espíritu Santo Tiene el interés Genuino Usted Se ha presentado Delante de Dios Con sus pecados Y decirle Señor Perdóname Sinceramente Sinceramente Se convierte Su corazón Realmente A Dios Si usted Presenta su vida Como ofrenda Real Sacrificio Vivo Pero además Usted debe Pedirle a Dios Confesarle Con su boca De que usted Necesita ser lleno Pídale a Dios Que sea lleno Que sea Él Pídale al Espíritu Santo Espíritu Santo De Dios Ven a mi vida Y llena mi ser Llena mi ser Efesios 5 18 Vamos a leer Efesios 5 18 Usted Ha un montón De rayas En el tablero Estamos llenando Ese tablero Efesios 5 18 Otro paso Para ser lleno Del Espíritu Santo Lucas Está por aquí Efesios Corintios Filipenses Hebreos Pasé Me pasé Efesios 5 18 Ya lo tienen allí 5 18 Dice No os embriagueis Escondido No podemos No podemos Nosotros Permitir que las cosas Del mundo Llenen nuestro ser Porque a veces Las cosas del mundo Llenan nuestro ser Dígase los amigos Dígase los amigos Dígase los amigos La tecnología Tome exposición Tome exposición Y tomes el control Tibios Los vomitaré de mi boca Dice el Señor Entonces O es una cosa O la otra Entonces Si nosotros Tenemos claro Que debemos Ser llenos del Espíritu Santo Pedimos llenura Del Espíritu Santo Y no nos No dejamos que El mundo Nos embriague Y finalmente Para terminar El paso 5 El paso 5 Para ser lleno Voy a escribirlo Acá arriba Porque me quedé Sin espacio El paso 5 es Darle gracias A Dios Agradecer Agradecer ¿Cierto? Darle gracias A Dios Primera de Juan 5 14 15 Primera de Juan 5 14 15 Agradecer Cuando usted Agradece a Dios Después de haber Hecho todo esto Después de Presentarse a Dios Con un interés genuino Confesando pecados Entregando su cuerpo Su vida en ofrenda viva Pidiendo Que le llene Usted debe Agradecer a Dios Padre Señor Te agradezco Porque has escuchado Mi voz Y me has permitido Sentir Y experimentar Tu llenura Y eso es Algo Que nos lleva A demostrar Nuestra fe Cuando usted Le agradece A Dios Está demostrando Su fe Y el Señor Le agrada Que usted Tenga fe Y que usted Le dé Gracias Porque le ha llenado Entonces Primera de Juan 5 5 14 15 Dice así Y si sabemos Que Él Nos oye En cualquiera Cosa Que le pidamos Sabemos Que tenemos Las peticiones Que le hayamos Hecho Aquí Cuando usted Agradece a Dios Usted Inmediatamente Sabe Que el Señor Le va a cumplir Sabe Que el Señor Le va a cumplir Por eso Usted Agradece Usted pidió Por llenura espiritual Entonces Usted En el siguiente paso Agradece Porque el Señor Así lo hizo Pero recuerden Que debemos Tener antes Una confesión Sincera Una confesión Sincera De pecados No estar atados Al pecado Debemos tener Antes Una entrega Total De nuestras vidas En todas las áreas Debemos tener Antes Un interés Genuino Dejando la pereza Dejando la Negligencia Dejando La soberbia Y el orgullo Que nos permite Encontrarnos Con Dios Todo esto Debemos dejar Pedimos Él va a hacer Y nosotros Vamos a agradecer Listo Entonces Estos son los pasos Que me llevan A mí realmente Una recomendación No es que sea No es que esto De garantía No Simplemente es una Recomendación Para que usted Y yo Tengamos esa posibilidad De ser llenos Del Espíritu Santo El Espíritu Santo Puede Puede Darnos A nosotros Su llenura En cualquier momento Pues Él tiene Voluntad propia Es cuando Él quiere No cuando Nosotros queramos Pero si Debemos Entender Que si Queremos Limpiar Este recipiente Que es mi vida Tenemos que Seguir De pronto Estas recomendaciones Confesar Realmente Mis pecados Es lógico Presentar Mi cuerpo Es lógico Es razonable Para que el Espíritu Santo More en mí Y tener Y tener un interés Genuino Es razonable Todo esto Es razonable Y es una recomendación Que damos Para que Usted Tenga esa experiencia Sobrenatural De ser Llenos Por el Espíritu Santo De Dios Y así Recuperar Nuestra confianza Y nuestro valor No dejarnos Intimidar Por el mundo No dejarnos Intimidar Por la realidad Porque a veces Cuando estamos enfermos En este caso Yo que estoy enfermito Ahora Estoy enfermito Ahora La realidad Del dolor Que uno sufre No le deja Realmente Tener confianza De Dios El mismo dolor Que el enfermo Sufre Es como la realidad Que aplasta Toda confianza Y toda fe Pero entonces Hagamos Estas recomendaciones Podemos tenerla En cuenta A la hora De recuperar Esa confianza Y valor A pesar del dolor Y a pesar De las dificultades Y la enfermedad Que estemos pasando En nuestras vidas ¿Listo? Entonces vamos a orar Para terminar Padre de los cielos Hoy te queremos Entregar nuestras vidas Te agradecemos Mi Dios Yo quiero que usted Si es nuevo Repita estas palabras Conmigo Repita conmigo Las siguientes palabras Señor Jesucristo Yo te necesito Reconozco Que moriste Por mis pecados Y que resucitaste Al tercer día Te pido Que entres En mi vida Y en mi corazón Y hagas de mí Esa persona feliz Que tú quieres Que yo sea Amén